Hola amigos, estamos aquí practicando Lima Lama y pues estamos un poquito más con un tema más avanzado de la defensa personal para las mujeres y en caso de una necesidad poderlo tener en cuenta y básicamente lo que hacen es agarrar del pelo, entonces cuando agarras del pelo lo que tienes que buscar no es quitarle la garra del pelo, sino es pegar en puntos vulnerables. ¿Y cuáles son los puntos vulnerables acaso? Son orejas, ojos, nariz, garganta, pecho, rodillas y partes malas. Ok, entonces vamos a hacer un poquito la idea, le está jalando aquí, le está queriendo llevar y sostengo para que no me siga jalando más y ahora sí golpea. Eso es, y le vuelve a jalar aquí, dos, y le vuelve a jalar así, tres, exactamente. Muy bien, bueno pues espero que les haya gustado y pues eso es algo muy sencillo pero muy efectivo. Pues muchas gracias, que tengan un excelente día, les deseamos lo mejor. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.